En este vídeo vamos a revisar la técnica de limado con lima triangular con giro hacia afuera. Voy a utilizar esta taza para simular la forma del traste. ¿A qué me refiero con limado hacia afuera? Bueno, el limado hacia afuera es una técnica en la que vamos a tomar un lado de nuestra lima triangular y vamos a realizar el limado en una dirección externa. Entonces, vamos a girar la lima hacia afuera, de esta forma. Esta taza simula la superficie del traste. Empezamos con los bordes y poco a poco, conforme vayamos dando a un lado y al otro, vamos a ir subiendo, es decir, vamos a empezar a lo mejor en la parte más externa porque el traste en este punto está plano. Entonces, vamos a empezar en la parte más externa y poco a poco nos vamos a ir acercando al centro. Lo mismo del otro lado, siempre limando hacia afuera. Recomendamos esta técnica para diapasones sin barniz, ya que si se llegara a romper la cinta que protege el diapasón, bueno, podemos corregir aún la madera del diapasón. Si dañamos el barniz es un poco más complicado de trabajar. Este limado no es un limado en el que se le da un terminado final al traste, sino es una preparación solamente, como se menciona en el video. Una vez que terminamos con este limado, podemos ya pasar a utilizar una lima Z, un C-file, o en todo caso una lima para coronar trastes normal. Cosas a tomar en cuenta. Uno, hay que dejar una línea al centro del traste, una línea de aproximadamente un treinta y dosavo de pulgada. Vamos a tratar de dar las mismas pasadas a cada lado del traste, es decir, si damos diez de un lado, vamos a tratar de dar diez del otro lado. La idea es no cargar más hacia el centro cuando estamos dando de un lado. No romper la cinta masking que protege el diapasón. Durante este proceso también es muy importante recordar, hay que estar limpiando los canales de la lima todo el tiempo. Eso es muy importante para evitar rayones y también de repente limpiar el polvo una vez que terminamos con un lado. Existe otra técnica que veremos en otro video, que es la técnica hacia el centro del traste. Esta es una técnica un poco más complicada, por eso la vamos a ver después. Recomendamos dominar primero la técnica hacia afuera. Y pues bueno, vamos a ver el video sobre cómo se realiza esta técnica. Tenemos algunos problemas con el audio, pero lo importante al final es el contenido. Vamos a revisar un poco el movimiento para revisar el coronado de trastes. Primero velocidad normal y después lo vamos a hacer un poquito más lento. Lo vamos a ver un poquito más lento. Vamos a comenzar con la lima triangular, sobre todo cuando son trastes gruesos. A veces no se puede iniciar con una lima como la que usamos, una C-File. Entonces tenemos que empezar a trabajar el traste con una línea con una lima triangular, perdón. Vamos a comenzar con la lima triangular y vamos a ir redondeando estos bordes del traste que ahora han creado una base plana. Vamos a ir retirando material de los lados. para poderlos comenzar a trabajar con una lima un poco más más para trabajo en trastes. Perdón. Entonces lo que vamos a hacer es crear una línea delgada hacia el centro del traste. Lo que ha dicho es minoría Está perfecto Ya que hemos creado esta línea delgada podemos comparar con el traste de un lado Como tenemos esta línea A un lado todavía tenemos la marca del plumón, tenemos completa la marca del plumón Y en este traste únicamente tenemos una línea delgada Que es lo que queremos lograr Voy a continuar con el siguiente traste pero ahora lo voy a hacer en cámara lenta No sé si vamos a tener audio o no Pero lo importante es observar el movimiento que se puede apreciar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video